El municipal Pérez Celedón en primera división, Aspuma Generaleña en segunda y ahora la máquina Fútbol Club completará el tercer equipo generaleño en las ligas organizadas del país, pues a partir de agosto competirá en el certamen de Linafa. Este equipo tiene tradición en la zona, participó en varios campeonatos durante la última década. Desde jóvenes hasta otros jugadores ya un poquito más avanzados que han tenido que salir por X motivo de lo que es el fútbol, entonces la idea surgió por eso. El equipo de nosotros, bueno es un equipo ya con más de 10 años de trascendencia aquí en el Cantón, siempre ha estado jugando torneos de canchas abiertas. La idea de la dirigencia es que el nuevo equipo de la región sirva también como vitrina para futbolistas jóvenes que hasta podrían llegar luego a dar un salto a representativos de primera y liga de ascenso. Gente de Pejiballe, gente de Cajón, de aquí mismo, lugares aledaños, de barrios y hemos estado contactándolos para que sean parte de esto y no se queden ahí, verdad, sino que tengan ese plus de poder llegar un poquito más y por qué no una vitrina para los equipos de acá, de segunda, como en Aspuma y el municipal, verdad. Aunque tienen varias canchas que cumplen con los requisitos que pide el INAFA, la idea es que la sede oficial sea el polideportivo. Estamos en negociaciones con la municipalidad, vamos a empezar negociaciones con la municipalidad para ver si nos ayudan con lo que es el polideportivo. Tenemos algunas canchas de algunos barrios también de fácil acceso como es Palmares, como es la cancha Pacuar también, porque por reglamento también del INAFA tienen que ser canchas cerradas. Los trabajos del equipo comenzarán el 15 de julio. Recordemos que el torneo del INAFA premia al campeón con el ascenso a la liga de la segunda división.